...señoras, señores, buenas noches, bienvenido a la sintonía... ...flamenca de esta Plaza de Toros de la Real... ...porque aquí es ilustre y real la Plaza de Toros de la Algaba... ...hoy se necesita un encuentro flamenco... ...música de fondo que ya preconiza lo que va a ser este festival... ...y vamos a tener en primer lugar dos partes... ...una que van a actuar las pequeñas de aquí de la Algaba... ...que nunca han tenido tanto escenario y tanto público... ...y la segunda parte que será la oficial... ...donde tendremos lo que ya es el espectáculo en sí... ...donde actuarán los hermanos fañeros, Perico y José... ...después bailarán Lorena y por último la Macarita... ...y mientras haremos también unas entregas de premios... ...a personas muy importantes como Cristina Hoyos y Pepa Monte... ...que son dos bailaoras excepcionales... ...acompañadas de Pedro Ricardo Miño y de Juan Antonio... ...que es un excelente bailador que estuvo con ella... ...en las películas de Saura... ...nosotros desde aquí le damos la bienvenida... ...y empezamos a partir de estos momentos, gracias. Bien y sigue llegando amigos nuestros de Sevilla... ...para estar aquí esta noche presente... ...en este festival de Puertas Abiertas... ...nuestro querido amigo Diego Bordaño... ...que es un excelente poeta, Diego buenas noches. Buenas noches Carlos, encantado de estar por aquí... ...muchísimas gracias por tu invitación... ...a un acto que, bueno, que ya me imagino... ...lo que vamos a encontrar... ...flamenco, baile, algo que llevamos tanto en la sangre... ...que por muy lejos que te encuentres... ...como yo he estado muchísimos años de mi vida fuera de Andalucía... ...jamás, jamás he podido olvidarlo, jamás. Pues bien, te digo, estamos justamente en este centro de la plaza... ...donde hace, pues prácticamente unos años... ...Curro Romero se cortó la coleta aquí... ...y dijo que a partir de aquí ya... ...dejaba de torear ya las corridas vestidas de luces... ...y que harían un festival que otro... ...pero que desde aquí se despidió... ...y hoy desde aquí recibimos un cante de Jerez... ...nos viene de Algeciras, de Los Pañeros... ...y de Jerez de la Frontera, con la Macanita... ...que es hija del Macano, un magnífico palmero... ...que desde la tierra de Jerez de la Frontera... ...de San Miguel, pues llevan a gala llevar buen cante... ...sobre todo en Bolerías y Las Oleares... ...pero tú que llevas la poesía... ...por qué nos dejas una pincelada de poesía... ...de unos cuantos versitos... ...para que la gente escuche un poco la poesía... ...de la gente de Sevilla. Bueno, pues tú sabes que estoy a tu disposición... ...en cuanto tú me lo pidas... ...pues yo dejo la impronta esa que tú quieres... ...como quieras. Pues venga, vamos, preguntes un detallito. Bueno, pues tengo un poema memorizado... ...que es muy bonito, que es referente a... ...en fin, a algo que me ocurrió a mí... ...me encontré con mi señor aquí... ...al lado del río Bodalquiví... ...se titula El río y tú... ...que ya en algún otro momento... ...alguien me lo ha recordado, me lo ha pedido... ...y en fin, creo que viene muy bien... ...precisamente porque tenemos aquí al lado del río... ...se titula El río y tú... ...y dice así... ...te levantó la falda del río cuando cruzabas el puente... ...y ante tanto poderío... ...helado, se quedó el río y congelaba su corriente... ...también la torre del oro sentada a la misma orilla... ...mirando a todo lo que pasa... ...desde Sevilla a Triana, desde Triana a Sevilla... ...casi se muere de celo ante tanta maravilla... ...seguiste hacia adelante... ...dejando atrás a la torre y al río muerto de frío... ...mirabas para todas partes... ...porque querías encontrarme y agarrarte al brazo mío... ...nos vimos cerca del prado... ...y al tenerte ahí tan cerca yo lo que había en mi camisa... ...aquellos lindos ojazos... ...aquella media sonrisa... ...te agarraste a mi brazo... ...y fuimos pasito a paso al parque de María Luisa... ...debajo de un árbol grande que no sé cómo se llama... ...nos dimos el primer beso... ...no sé si sería dulce, provocativo o espeso... ...pero mirando aquel beso... ...que nos llegó hasta los huesos y que nos dio tantas alas... ...al árbol... ...se le cayeron las hojas de tanta plaudilarramas... ...ahora me acuerdo del río de la Torre del Oro... ...Guadalquivir... ...yo fui el primero que vi a esa mujer que conquisté poro a poro... ...y al ser lo mismo que tú... ...Andaluz... ...y al que le gusta el decoro... ...te digo una cosa río... ...yo también te siento mío... ...pero subirle el vestido a la que tanto yo adoro... ...no pides más... ...no pides más... ...que es para mí... ...ese... ...tesoro. Bueno, hay que dar la palabra... ...que es el más bonito de Diego Bordaño... ...Diego muchas gracias por estar con nosotros... ...y a disfrutar la noche. Venga, por supuesto que voy a disfrutar... ...estoy disfrutando ya... ...muchas gracias Carlos, muchas gracias. Y desde aquí un saludo a nuestro compañero y director... ...de Registro y de Sonido... ...el Salvador... ...para que desde aquí compartamos esta noche excelente. Seguimos y adelante. Bien, y ahora estamos con don Luis Mena... ...don Luis Mena fue concejal en el Ayuntamiento de Sevilla... ...en tiempo de don Manuel Rodríguez de la Valle... ...Luis, buenas noches. Hola, buenas noches Carlos, ¿qué tal? Pues muy bien, y sobre todo muy contento... ...que está aquí con nosotros. Sí hombre, esto es una bendición... ...esta plaza es... ...muy querida por mí... ...he tenido buenos amigos aquí... ...como... ...el feriante... ...padre e hijo... ...buena amistad he tenido aquí... ...y me pasaron, me jubilaron... ...y prácticamente pues ya no tengo otra cosa que hacer... ...nomás que venía a divertirme... ...y aquí se divierte uno, ¿eh? ...quién sabe. Bueno Luis Mena, muchas gracias por estar con nosotros... ...y vamos a hacer un alto en el camino... ...porque vamos a seguir con los invitados en este set... ...que tenemos aquí en esta magnífica Plaza Toro de la Algaba... ...Luis, muchas gracias. Gracias a ti Carlos... ...y darle un recuerdo muy grande de la Albarga Beñú... ...es una excelente persona para mí... ...gracias. Bien, y seguimos con esa entrevista... ...y ahora estamos con una excelente concejal... ...del excelentísimo Ayuntamiento de la Algaba... ...nuestra querida amiga Encarnación Tejero, Encarnación... ...buenas tardes. Hola, buenas tardes Carlos. Ya estamos, nos quitamos los trapillos... ...y estamos vestidos hoy de faena... ...para tener un acto realmente importante... ...qué bonito está en un festival en esta plaza. Es precioso sin duda Carlos... ...además es que tenemos una noche mágica y espectacular... ...con este sonido de fondo... ...yo creo que va a ser una noche... ...que es verdad que se va a salir la Algaba hoy. Le decía a Diego Bordayo, uno de los poetas que han venido a mí... ...que aquí se retiró Curro Romero... ...y que esta es una plaza de mucho arte... ...y muy querida, es una plaza donde la gente se siente cómoda. Sí, la verdad es que sí que se siente cómoda... ...aquí en la Algaba, aquí en esta plaza... ...y sobre todo eso por lo que tú has comentado... ...que se retiró el maestro Curro Romero. Decirte que ha sido mucho esfuerzo por parte de la Diputación y vuestra... ...para conseguir este objetivo... ...no es fácil y sobre todo el tiempo que nos acompañe... ...ha sido una suerte. La verdad que sí, que desde que empezamos con el primero... ...desde octubre y nos la hemos estado jugando... ...pero la verdad que sí, que ha sido el esfuerzo... ...desde el Ayuntamiento, la Diputación... ...y como uno también con la Peña, puertas abiertas. Hay que también hacer excesivo... ...un saludo cordial a todos los industriales... ...y comerciantes que han participado... ...para que esto se lleve a efecto. Sí, sí, todos, además que han sido bastantes... ...y la verdad que estamos muy agradecidos también... ...porque estén y acompañen al flamenco. Bueno, pues lo que deseamos es que la noche salga maravillosamente bien... ...que he de esperar... ...y sobre todo que tengamos una noche espléndida... ...no solamente en el tiempo... ...sino también en la forma... ...porque tengamos el cante de las esciras... ...que nos viene con los hermanos pañeros... ...y el mejor cante del San Miguel... ...de Jerez de la Frontera, que nos trae la macanita. Sí, por supuesto, además que es seguro... ...y además como lo vas a dirigir tú, como no... ...que es seguro, que es espectacular... ...todavía está la gente a tiempo para que vengan. Pues querida concejal de Cultura... ...muchísimas gracias por estar con nosotros... ...y nos seguimos viendo a lo largo de la noche. Muchas gracias a ustedes. Bien, y seguimos en esa entrevista... ...y ahora es un comandante médico... ...además nuestro querido amigo... ...don Francisco Araujo Rele... ...Paco, buenas tardes. Buenas tardes, y gracias por esta magnífica invitación... ...a... ...esto es, este... ...bueno, yo de flamenco... ...me acuerdo de niño cuando... ...¿quién te puso salvadora? ...eso era del caracol, de Manolo Caracol... ...bueno, Paco, ya ha empezado prácticamente la actividad... ...de la Nicolás Monardi, de la que tú eres parte... ...y miembro importante... ...secretario general... ...secretario general, y además de eso... ...empezamos con la conferencia de Madame Curie... ...de Mila Galvez. Magnífico. Una conferencia, yo no he visto... ...la preparación... ...y la forma de exposición de esa... ...conferencia que fue... ...magnífica, no te vi allí... ...pero me hubiera gustado que me hubiera estado aquí. Pero la grabamos, es que coincidió con la... ...con la una misa que tenía yo. Sí, estaba Luis Guerra que... ...que bueno, lo invité el día 29... ...tengo la conferencia... ...en el Ateneo. ¿Qué título va a ser? Pues, vamos a ver... ...es una comparación... ...del cimborrio de la Catedral de Sevilla... ...con la calota craneal... ...y bueno, el desarrollo del tema... ...que va a ser muy bonito. Bueno, para los que no sepan, el cimborrio... ...los cimborrios son esos anillos circulares... ...que elevan de la parte superior la cúpula... ...y que dejan los tragan luces correspondientes... ...para entrar... ...y sobre eso va a hablar nuestro querido... ...a más, en Sevilla... ...se cayó ese cimborrio... Ah, pues no tengo yo... Sí, sí... ...se cayó, se reconstruyó... Sí... ...por información de... ...de la Escuela de Arquitectura... ...pues... ...de la Escuela de Arquitectura... ...pues... ...me han dicho que estaban muy interesados... ...en asistir a la conferencia... ...porque... ...al comparar el cimborrio... ...el cimborrio... ...de la Catedral... ...fue en 1467... ...un terremoto... ...pero... ...después... ...veinticuatro hieros... ...de Triana... ...eh... ...enjarraron... ...eh... ...la bóveda... ...para... ...o sea... ...para fortalecerle... ...y... ...y... ...y formar ese... ...el cimborrio... ...eh... ...bueno pues ya escucharemos... ...esa magnífica conferencia... ...del comandante médico... ...don Francisco... ...Arabuco Orrelli... ...Paco, muchas gracias por estar con nosotros... ...gracias... ...y como siempre... ...a tu disposición... ...un saludo cordial... ...y... ...y gracias también porque... ...eh... ...María del Mar está disfrutando... ...de... ...bueno pues ya tenemos... ...el canto ahí de José Pañero... ...por la parte de atrás... ...y seguimos con la entrevista, gracias... ...bien pues ahora la visita... ...y nada más y nada menos... ...que el Secretario General de la Real Academia... ...de Bellas Artes Sevilla... ...don Fernando Fernández Gómez... ...Fernando buenas noches... ...hola buenas noches Carlos... ...bueno muchas gracias por estar con nosotros... ...y sobre todo disfrutar... ...siempre estamos en conferencia... ...pero hoy... ...el arte va a suspirar por esta Plaza de Toros... ...sí, es un totalmente distinto... ...a donde nos vemos normalmente... ...sueven ser conferencias serias... ...y hoy toca más de... ...relajamiento... ...de... ...ver un espectáculo bonito... ...más que profundo... ...Fernando, no hace mucho... ...estamos ya conmemorando el año pasado... ...lo que eran los premios de las Academias... ...y este año también ya están preparados ¿no? Bueno, se están preparando... ...el próximo martes tenemos la selección de las obras... ...y prácticamente en un par de semanas... ...ya se anunciarán los premios... ...que este año son de escultura... ...participará también... ...de don Carlos Fiestu al Duque de Alba... ...sí, viene, es uno de los premios que se dan... ...es precisamente el del Duque de Alba... ...o también la Fundación Endesa... ...y el Corte Inglés... ...y la Real Maestranza... ...que da el premio de mayor... ...más interés... ...de más dinero... ...son 12.000 euros... ...es decir que sí, son seis premios en total... ...en conjunto... ...qué bonito la calle Abade... ...y ese Palacio de los Pinelos... ...pues sí, muy bonito y muy interesante... ...teniendo en cuenta que... ...no sólo el Palacio es bonito... ...sino el sitio muy interesante... ...que es el sitio que tiene... ...los restos más antiguos de los Tartesios... ...los que hay más antiguos en la ciudad... ...de lo que es Sevilla capital... ...los restos más antiguos de época Tartesica... ...están allí en la calle Abades... ...bueno pues ya ha visto usted... ...las palabras tan interesantes... ...de don Fernando Fernández Gómez... ...Fernando muchas gracias por estar con nosotros... ...y disfrutar de esta noche de Flamenco... ...pues muchas gracias por el espectáculo a ti... ...hasta un rato, adiós... ...bien y seguimos con esa entrevista... ...y ahora nos tenemos nada más y nada menos... ...que a un excelente pintor... ...quedó Juan Bardet, pintor de Reyes... ...y además es un hombre muy querido en Sevilla... ...y sobre todo con su amplia obra en todo el mundo... ...Juan, buenas noches... ...hola, buenas noches... ...encantado de estar con vosotros... ...pues igual... ...ahora acabas de casi terminar cosas con la Caja Sol ¿no? ...bueno estoy organizando... ...junto con la misma Caja Sol... ...una exposición de retratos oficiales... ...que yo he hecho desde los Reyes... ...hasta capitanes generales... ...presidentes de gobierno, etcétera... ...¿y en qué estás en flasca ahora? ...aparte de lo que estás preparando... ...estás trabajando sobre alguna... ...algo particular, algo en un encargo... ...no, yo por encargo no trabajo... ...yo pinto para mí... ...que es lo mayor que puedo hacer... ...disfrutar con lo que yo hago... ...no, Gracia, como tú eres un gran retratista... ...tienes también clientes que le has hecho tu retrato... ...pero hago mi retrato... ...no hago las condicionantes del retrato... ...sino que evidentemente... ...por oficio, por conocimiento, por sapiencia... ...pues trata uno de hacer un retrato... ...conociendo al personaje... ...que es muy importante... ...pero siempre, bajo mi punto de vista artístico... ...sin condicionantes ninguno... ...es decir que, yo lógicamente... ...trabajo perfectamente en ese sentido. Juan, a ti te gusta mucho el flamenco... ...de hecho tú cantas flamenco... ...en tu intimidad... ...y hoy... ...y hoy es una buena noche... ...porque los hermanos pañeros... ...y las macanitas son extraordinarios. Sí... ...hombre, yo he escuchado mucho las macanitas... ...desde que empezaba... ...y... ...es una jerezana tradicional... ...y para mí es una especie de herencia... ...de la paquera, ¿no? Juan, pues deseamos que pase una buena noche... ...una buena velada... ...y compañera de todos tus amistigos... ...porque hoy también hacemos la entrega... ...de dos premios a los 50 años de trabajo... ...de Ricardo Miño Pepamonte... ...de Cristina Goy y Juan Antonio... ...y ya te comento yo a ti que... ...próximamente en el mes de noviembre... ...don Juan Valdés recibirá también las medallas... ...la llave del corazón de los sevillanos... ...que será en Cajasol... ...por su obra y por sus tantos años... ...dedicado a nuestra ciudad. Muchas gracias y sobre todo encantado... ...de ese jardín de mi vida... ...que formáis ustedes los amigos. Pues muchas gracias Juan. Gracias a ustedes. En este caso el director general de Medio Ambiente... ...del Ayuntamiento de Sevilla... ...don Adolfo Fernández Palomares... ...don Adolfo, buenas tardes. ¿Qué tal Carlos? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, un honor, muchísimas gracias por invitarme. Vamos a ir mirando a la cámara y... ...bueno, hay que salir de cuanto en cuanto... ...de los bosques y de los prados y de las flores... ...y entrar un poco en el mundo del arte del flamenco. Bueno, la cultura es inseparable... ...de cualquier trabajo y también del mío... ...sobre todo aquel relacionado con los parques... ...y los jardines... ...y el flamenco... ...es patrimonio de la humanidad... ...y una señal cultural para nosotros... ...también en nuestro trabajo. Hay que explicar un poco a nuestros televidentes... ...que Don Adolfo... ...ha sido uno de los grandes diseñadores... ...del iPhone del 92... ...con esos jardines tan inmensos que quedaron allí. Bueno, ¿qué más hubiera querido que ser uno de los diseñadores?... ...solamente fui... ...uno de los 5.000... ...que colaboramos... ...y de lo que estoy muy orgulloso. Don Adolfo, el Parque Jardines... ...una ciudad... ...muy bonita como Sevilla... ...siempre está en su esplendor, ¿no? Sevilla tiene un clima envidiable... ...tiene una variedad de flora importantísima... ...incluida toda aquella que florece... ...en muchas épocas del año... ...y es una ciudad espléndida... ...también por su historia... ...y por su gran tradición jardinística. Bueno, hoy lo vemos en el albero... ...porque, que mejor dicho... ...estamos en el centro del albero... ...de aquí de la Real Madrid Transa... ...en este caso de El Algaba. Sí, bueno, una plaza muy querida... ...que he visitado varias veces... ...eh, me encantan las ruedas... ...de los carros que la rodean en una parte... ...y es un sitio... ...muy, muy adecuado... ...pues para todo tipo de... ...de actividades... ...también en las culturales... ...como la del flamenco... ...o las taurinas. Pues, querido director general Adolfo... ...muchas gracias por estar con nosotros... ...y a disfrutar la noche de flamenco... ...la noche de Puertas Abiertas. Seguro, seguro que disfrutaremos mucho... ...muchas gracias por invitarme. A ti. Gracias. Y ahora Salisón, María Jesús y Lara... ...muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Bueno, ellos vienen aquí porque son una gente... ...aparte de ser una gran artista... ...y una gran flamenca... ...y gente que les gusta mucho el arte... ...vienen porque son gente muy solidaria... ...y en Sevilla siempre se olvidan la gente... ...que hacen todo por los demás... ...es curioso que es un abrazo, un beso... ...y muchas veces somos así... ...y nos conformamos con eso... ...pero también es necesario que de cuando en cuando... ...bueno, uno se lleva a su casa algo... ...que reconozca la labor que hace. Bueno, realmente... ...como dije en un vídeo que colgamos en redes sociales... ...nosotras la verdad es que siempre... ...hacemos las cosas de corazón... ...nunca se nos ha reconocido, así que es verdad... ...pero bueno, no nos ha importado... ...porque nosotras hemos disfrutado con ello... ...dicen que... ...que... ...el egoísmo... ...es un derecho... ...es el derecho más legítimo que tenemos, ¿no?... ...o sea, la generosidad... ...es el egoísmo más legítimo que tenemos, ¿no?... ...pues yo creo que bueno, si Dios nos regala algo... ...nosotras... ...tenemos a bien regalarlo también. No paráis de trabajar afortunadamente... ...tenéis vuestro trabajo... ...diario... ...de las empresas... ...pero después también... ...tenéis la noche dedicado al arte... ...y a los fines de semana. Sí, la verdad es que... ...se está animando mucho... ...el ambiente... ...musical... ...y estamos contentas... ...la verdad, no paramos. Lara no habla porque Lara tiene una afonía tremenda... ...y entonces le ha dado al médico... ...por lo menos calma y descanso. Sí, sí, de reposo, perdón... ...tiene un edema... ...en las cuerdas vocales... ...y está la pobre de reposo, no... ...no puede... ...hoy son esta... ...hoy nada más que habla sal. Bueno, pues desearos primero... ...toda la felicidad del mundo... ...después en la mitad justamente... ...del espectáculo... ...entre los peñeros y la macarita... ...que es el momento álgido del espectáculo... ...os llamaremos para que subáis... ...y además el mismo Jesús Gavira... ...que es el escultor de esa placa... ...os la va a dar a vosotros... ...en nombre del alcalde de aquí de Largaba... ...así que muchas gracias por vuestra labor... ...gracias por vuestra solidaridad... ...y gracias por ser como sois... ...porque soy ejemplo para Sevilla. Muchas gracias Carlos... ...y estamos... ...nos sentimos muy orgullosas... ...de que hayas tenido... ...este detalle, esta diferencia... ...para con nosotras... ...y que haya... ...y que... ...desde tu corazón también... ...que... ...que nos consta que es muy grande... ...hayas querido tener este pequeño reconocimiento... ...hacia nosotras. Yo quería que fuese un sitio como este... ...que son 3.500 personas... ...que van a apostar aquí... ...que es un sitio digamos bueno... ...por una vez en la vida... ...que sea en un sitio grande... ...el reconocimiento ¿no? Pues sí... ...pero vamos... ...nosotras somos chiquititas... ...en cualquier sitio hubiera estado bien. Bueno decir que ellos... ...querían de verdad... ...si no hubiera tenido la afonía... ...lara... ...hubieran pegado una pinceladita... ...incluso desde aquí... ...me has dado un saludo cordial... ...a Pepe Cordero... ...un magnífico guitarrista... ...compositor y músico... ...y a... ...y a... ...y a la serie Alcalá... ...que también es una bailadora... ...sí es que Pepe tiene a su madre convaleciente... ...que están pendientes de una operación... ...y la verdad es que no ha podido venir tampoco... ...se han... ...se han complicado un poquito las cosas... ...pero bueno aquí estamos... ...pues María Jesús y Lara... ...muchas gracias hasta ahora... ...gracias Carlos, a ti... ...y ahora con ilustre y abogado... ...de este colegio magnífico de Sevilla... ...que dirige nuestros amigos... ...José Joaquín... ...bueno es... ...don Fernando... ...Rodríguez Galisteo... ...Fernando buenas noches... ...buenas noches Carlos... ...bueno me gusta verte de paisano... ...no allí... ...en el juzgado... ...y disfrutar un poco de la vida ¿no?... ...hay que también compaginar un poco... ...y ahí está... ...estamos pisando el albero donde... ...Curro Romero se fue... ...hombre es un sitio donde la cultura resuma ¿no?... ...entonces no todo es la toga... ...sino que también pues... ...es disfrutar de estos buenos momentos... ...en compañía de inmejorables amigos... ...has venido con unos amigos también que te acompañan ¿no?... ...¿vas a disfrutar la noche flamenca?... ...sí sí, vengo con... ...es un representante del Rotary de aquí de Sevilla... ...enrique Olivares... ...con mi esposa y la suya... ...y a esperar esta velada... ...aquí en la algaba que esperemos que sea... ...como no puede ser de otra manera maravillosa... ...la verdad es que va a ser una noche... ...hemos tenido la suerte al tiempo magnífico... ...y sobre todo... ...la gente que viene, viene de Jerez de la Frontera... ...y viene de Algeciras... ...los hermanos españeros... ...una noche extraordinaria... ...que vamos, auguramos... ...toda la seguridad del mundo... ...de que vaya a recibir una noche buena... ...pues sí, la verdad es que todavía no se ha ido el verano... ...le llaman el Veroño... ...y gracias a este clima que tenemos... ...podimos disfrutar de noches tan magníficas... ...como la de hoy, ¿no?... ...es una suerte vivir en Sevilla... ...y en la algaba... ...pues Fernando, muchas gracias... ...y a disfrutar de la noche... ...un saludo cordial... ...gracias Carlos... ...un abrazo fuerte... ...y ahora es don Enrique Olivares... ...en este caso del Rotary Club de Sevilla... ...Enrique, buenas noches... ...buenas noches, un placer estar aquí... ...bueno, la verdad es que la noche es agradable... ...vamos a escuchar un poco de flamenco... ...y apartar un poco de las obligaciones diarias... ...por supuesto que sí... ...la verdad que ha sido un placer acompañaros... ...y estamos encantados de estar aquí con vosotros... ...el Rotary Club, uno de los clubes más selectos del mundo... ...donde se dan cita... ...con las grandes personalidades... ...y sobre todo, donde se toman decisiones importantes... ...la verdad que sí... ...la verdad que el Rotary Internacional... ...es un club que está encantado en todo el mundo... ...eh, somos muchas personas que formamos parte... ...en toda España, en Andalucía... ...y Sevilla, somos cuatro que lo formamos... ...y es un placer que formamos parte de esa sociedad sevillana... ...donde siempre acogemos y hacemos muchas acciones sociales... ...para todas las personas que en verdad necesitan... ...de ese tipo de acciones. Ya lo voy a empezar el ejercicio 2018-2019... ...que tenéis ya practicado, prácticamente en vista para hacer. Pues mira, en principio tenemos previsto... ...preparar una subvención distrital... ...a través de unas aportaciones que hacen los clubes internacionales... ...con Sevilla, para actuar en las 3.000 viviendas... ...y conseguir un proyecto de alfabetización... ...para las personas que necesitan, pues las familias, los niños... ...que allí muchas veces están desamparados y en exclusión social... ...y creemos que es importante recoger todas esas aportaciones... ...para que dentro del, desde el club de Rotary Sevilla... ...aportar una parte importante de esa carencia... ...que tienen ahí en el barrio de la 3.000 viviendas. Entonces, cuando ustedes vean en televisión, en Rotary Club... ...y sobre todo, esas grandes reuniones de empresas... ...que sepan que hay un alma detrás, solidaria... ...y que se acuerda de los más desfavorecidos. Sin duda, sin duda, ese es el espíritu rotario... ...en dar de sí antes de pensar en sí... ...la verdad que es una idea magnífica... ...que se creó hace muchísimos años... ...y es la que nos inunda a todos, en el placer para los demás. Bueno, don Enrique Olivares, muchísimas gracias por estar con nosotros... ...y responsable del Rotary Club Sevilla, muchas gracias. Un placer, muchas gracias a vosotros. Un magnífico pintor, don Lodrino Pino. Lodrino, buenas noches. Hola, buenas noches, don Carlos. Pues muchas gracias por estar con nosotros... ...y sobre todo, decir que Lodrino Pino... ...ha traído un obsequio para el Santísimo Ayuntamiento de la Algaba... ...de su cosecha propia... ...y en tiempo récord para que pueda disfrutar esta noche. Hombre, lo que me diga don Carlos... ...a este buen pueblo, con buena gente como la Algaba... ...ahí hay que estar, en la Plaza Santa Marta... ...con la Iglesia de las Nieves... ...y con la Torre de los Guzmanes. Estamos prácticamente con un proyecto a punto de comenzar... ...tan pronto hablemos con don Bernardo Bueno... ...en la Real Alcázar de Sevilla... ...para presentar una exposición de gran formato... ...cuando ellos nos den la fecha. Efectivamente, yo estoy muy ilusionado, don Carlos... ...llevo años preparándola, cuando usted me lo dijo... ...y en fin, a ver, lo importante es que al final... ...sea una gran exposición, eso es lo que importa... ...da igual el tiempo. Ahora mismo acaba de venir de otra parte importante de Castilla... ...donde está terminando un museo. Efectivamente, en mi pueblo nata, Zamora, el pueblo de mis padres... ...ya ves, donde están las raíces... ...raíces de Castilla y aires de Sevilla. ¿Y ahora en qué está trabajando? Pues mira, estoy trabajando porque como estuve este verano... ...pintando, para mí en el mejor sitio del mundo... ...en Italia, en Florencia, en Venecia, en Roma... ...la Basílica de San Pedro... ...estoy trabajando sobre estudios que hice allí... ...esbozo, que llevan buen camino, llevan buen camino... ...la calle es de Venecia, en fin. Bueno, pues deseamos todo lo mejor y que disfruten la noche. Muchas gracias, don Carlos, que siempre está en los mejores sitios... ...y en pro de la cultura, en este caso del gran flamenco. Gracias, Pino, y un abrazo. Gracias. Bien, y ahora, don Miguel Rivas. Miguel, buena noche. Buenas noches, Carlos. Bueno, aquí al lado de un magnífico pintor sevillano. Universal. Magnífico, no, estamos empezando. Bueno, eso sí se empieza porque, gracias a Dios, le quedan muchos años de seguir pintando. Aquí estamos dispuestos a una noche de flamenco... ...y somos buenos aficionados los dos. Yo sé que Juan canta muy bien, por Bajini... ...y sobre todo, con sus lienzos por delante... ...que es cuando se canta en su soledad... ...y es cuando mejor sale el canto, ¿no, Juan? Yo, por suerte o por desgracia, he probado de todo. De todo lo bueno. Bueno, he toreado, he cantado, he hecho de todo. Pero, pero, hay que ser simplemente... ...llega un momento donde tiene uno que decidir... ...en hacer y ser lo que Dios le tiene asignado. Lo difícil es encontrar ese don. Porque hay quien puede pintar muy bien, o puede escribir muy bien... ...y termina trabajando en una gestoría, en un banco... ...o en cualquier... ...pero cuando uno encuentra ese don... ...que Dios dispone para él... ...que lo más feliz del mundo. Y yo estoy muy contento, aunque él se llevó muy temprano mío... ...a mi padre y a mi madre... ...con cinco y ocho años se lo llevó Dios. Y digo, se lo llevó porque a lo mejor lo necesitaba más que yo. Pero a mí, afortunadamente, me hizo encontrar ese don... ...que yo tengo dispuesto para hacer lo que me gusta. Decirle a todos los espectadores que Juan Valdés recibió... ...hace mucho los títulos de hijo predilecto de Badajoz. Sí, afortunadamente, aunque yo toda mi vida está en Sevilla... ...pero nací en Badajoz. Y lo que verdaderamente significó para mí eso... ...es que fue el homenaje que yo podía haberle hecho... ...a toda mi familia que tengo enterrada allí... ...que no han visto, desgraciadamente, todo lo bien que a mí me ha venido. Fue precioso el discurso, fue de los discursos más entrañables... ...dejó la boleta al lado y dije, bueno, voy a coger el capote de Torea... ...y Toreo allí unas verónicas. Fue la suerte y el honor de estar presente allí. Qué bonito. Fue un acto precioso. Está grabado, lo tenemos para la historia. Muy bonito. Pues a disfrutar esta noche, Juan. Yo, estando con los amigos, que es el mejor jardín... ...que yo he plantado en mi vida... ...ya está, todo es así. Gracias, maestro, gracias, Miguel. Gracias, Carlos, hasta luego. Bueno, estamos con el excelentísimo señor alcalde de Bolludo de la habitación... ...mi querido amigo Fernando Soriano. Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches, Carlos, ¿qué hay? Muchas gracias por venir. Nada, gracias a vosotros. Bueno, ¿qué se siente de la jarafe y tocar al albero sevillano? Bueno, pues muy bien, son dos tierras muy grandes, desde luego... ...tanto una como otra, y bueno, muy bien... ...y encantado de estar entre tan buena gente y entre tanto arte. Hoy va a tener una pelada extraordinaria... ...porque son unos cantadores magníficos los que van a estar con nosotros. Sí, eso, totalmente. La verdad es que el cartel es muy bueno y bueno, los grandes aficionados de este gran arte... ...que es el flamenco, estamos seguros que vamos a disfrutar muchísimo. Es decir, que dentro de nada la plaza más bonita del mundo, que está en Cuatro Vitas... ...allí delante del ayuntamiento, se va a inaugurar extraoficialmente... ...pero que más adelante será una inauguración en condiciones. Sí, efectivamente, la plaza de Cuatro Vitas ha tenido varios procesos, varios años de... ...un par de años de actuación, es una actuación importante y si la vamos a inaugurar como se merece... ...porque creemos que ahora Boyullo tiene la plaza que se merece, es un cambio radical... ...un cambio grande, pero bueno, creemos que ha ganado bastante. Va a quedar bonito el gris que tiene el suelo con el azul de la jarafe que es precioso... ...y después los colores tan enormes que tiene la basílica, en este caso de la Virgen de Cuatro Vitas... ...que es preciosa, junto con la fachada moderna también del ayuntamiento... ...todo un conjunto arquitectónico bonito. Sí, la verdad que sí, es una plaza que no pierde, que hace resaltar... ...la raíz de la jarafeña, la raíz de la boyullera... ...y bueno, una plaza con mucho colorido, con muchas flores, con muchos árboles... ...árboles de diferentes colores y mucho espacio, un espacio público... ...al que se le ha ganado 800 metros de patronización y por lo tanto... ...una gran actuación, como he comentado anteriormente... ...y soy seguro que tanto las boyulleras como las boyulleras... ...van a estar bastante contentos y sobre todo todas las personas que visiten Boyullo. José López, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos.